El premio Marcaide, esta es la 26ª edición. Nos hemos saltado dos años debido a la crisis. Que siempre, primero con lo cual ayuntamiento, luego lo con lo cual la Asociación Amigos de Marcaide, y en los últimos tres años la Facultad de Letras aprovechando que la Asociación es un ente abstracto. Y que yo soy el decano de letras, pues la verdad es que no fue idea mía. A mí me daba un recorrido. Pero teníamos que convocar un libro, perdón, un premio de poesía y otro premio de narrativa. Creamos un premio de narrativa de novelas ejemplares, que publica Raymond. Es para novelas cortas. Queríamos hacer un premio para novelas como la metamorfosis de Kafka, o como... ¿Tan intensas o tan cortas? Tan cortas y tan intensas. Le llamamos novelas ejemplares, obviamente, porque es la novela, o sea, es el género de las novelas de Cervantes. Son algo más que cuentos. Y vamos a crear un premio de poesía que alguien pensó. Dice, oye, ¿por qué no rescatáis el Juan Alcaide que estaba un poco de... que había dejado tal? Y, hombre, a mí me parece muy bien, ¿no? De tal forma que, bueno, por lo menos sigue cumpliendo esta función, ¿no? Y hicimos un acuerdo con Verbum, que es una editorial que tiene una... esta que está muy bien distribuida, publica bien, o sea, son libros, no sé, tu experiencia como autor, pero son muy rápidos, son muy rápidos. Este libro se dio a conocer el fallo el día 21 de septiembre, y un mes después, el día de octubre, ya lo teníamos. Y no nos atrevimos a presentarlo antes, que a lo mejor era mejor fecha, porque, claro, yo pensaba que me iba a estar, ¿no? Y, bueno, pues la... Un poco el objetivo es mantener el nombre del Juan Alcaide y un poco entre el mundo de los que se presentan a concursos y también el mundo entre los lectores de poesía, ¿no? Un poco para mantener esas funciones de lo que es la asociación. Entonces, pues básicamente, por eso estamos. Yo, pues mira, leí el libro cuando me lo dejó Matías, y después he ido ojeando, y hoy lo he vuelto otra vez a leer. Y fíjate, yo me puse... Y en primer lugar, dentro del derecho, me interesa muchísimo en cualquier obra, y sobre ti, en poesía, que las historias sean, que los libros sean productos, que tengan un principio o un fin, y que no se sepa cuál es el principio y el fin, a lo mejor, porque esa es la cuestión. A mí lo de la historia redonda me interesa siempre. A veces, algunos poetas se olvidan de que tienen una hora total, y aparecen sus poemas soltos. Entonces, cuando leí el libro de Joaquín, me di cuenta de que eso no ocurría en absoluto. A esta ciudad, el primer día que llegué, ya comentaba ayer, cuando llega uno a una ciudad nueva, que no conoce de nada, yo creo que es la primera sensación que uno tiene, creo que siempre es bastante certera, la primera impresión que le daba a una ciudad nueva. Y yo me encontré con una ciudad un poco destrozada, ¿no? Con un montón de edificios en ruina, ruinas ex-soviéticas, muchos edificios, coches abandonados, los restos de obras, da una sensación un poco hostil, ¿no? La ciudad nueva. Pero estaba todo rodeado de una naturaleza bellísima, preciosa. Había árboles, árboles cementerarios que estaban como intentando recuperarla, ¿no? Por ejemplo, todas las arcenas, la mayoría de las arcenas en esta ciudad están levantadas por los árboles porque las raíces se meten hacia adentro como intentando para otro lado otro estudio, ¿no? Y, pues, esa contradicción entre lo industrial, ¿no? Lo industrial y la naturaleza y lo que tiene una tradición. Y a partir de ahí fui construyendo la idea de escribir este libro en torno a esos conceptos. Y hay un título también, Ampabilis y, igual, hay un montón de Ampabilis, también es símbolo del país, también es la preciosa de Lituania y el Miquel Moren, por el tema industrial, ¿no? A partir de esa nicotomía, ¿no? Pues ya fui, como has comentado, deslizando, ¿no?, el concepto de la industrialidad o temas como la ciencia, la tecnología, ¿no? también, pues, con un tiempo remoto, un tiempo remoto de los orígenes, ¿no? Me llamaba la atención esa idea de los relatos fundacionales del mito, ¿no? de cuando todavía no existía ni siquiera el hombre, ¿no? Y como ahora, o sea, de todos los adelantos, de la ciencia, de la técnica, pues, seguimos igual que al principio, ¿no? Por eso también tiene ese sentido circular, ¿no? de que todo el final es el principio y estamos ahí dando vueltas entre... entre todos los conceptos. Sí, realmente no se sabe de dónde está el principio y dónde está el final. Y la parte apocalíptica y pesimista, porque tienes un futuro, el futuro que siempre hablas del futuro, pero hablas del futuro... el futuro de una manera desastrosa. Bueno, cuando me refiero a la robótica, la ciencia, la tecnología, sí, 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 es verdad que se desprende el pesimismo que yo mantengo respecto a esto, pero no creo que sea un libro pesimista. No, yo no creo que... No es que sea un pesimista, pero sí que el sentido apocalíptico, cualquier libro que tiene un sentido apocalíptico, tiene ahí un deje... Y eso, claro, sí, me refiero más bien a la parte de la ciencia, de la economía, el poema que hemos comentado, la de las 15 veces un muero, ese es el poema que a mí me parece maravilloso, me gusta muchísimo. ¿Cómo realmente vas muriendo? ¿Cómo te vas matando? Voy a tenerlo. Sí, ¿te vas a tenerlo? Es hacerle esto un espacio bonito, porque está en una colina preciosa, y es donde hay un tristísimo, en realidad hay un tío vivo, un anónimo de columpios abandonados, y otras fotos de aquí, es el mismo parque. Para mí no hay nada más triste, más melancólico que... ¿No? ¿Columpios? Ah, pero este también, ¿no? ¿Esto cuál es? Esto es en otro lugar. Esto es en otro lugar. Ah, columpios parecidos abandonados, ¿no? Antes de leer nada, quería comentar lo que ya comentabas, de que parece que los títulos están en un... pero, ¿cómo tiene el respeto? O sea, aquí es lo que hice, un proceso para titular todos los poemas, todos los títulos de los poemas del libro, están tomados de esta obra, que es, digamos, una obra cumple de la literatura lituana, que se llama Las estaciones del año, una obra más divulgada de la literatura lituana, y es un poemario que se divide en las estaciones del año, ¿no? Este empieza en primavera, primavera, blano, todo el invierno, ¿no? Entonces, mientras lo estaba leyendo, se me ocurrió, así que no podía olvidar los poemas, con versos que me llamaban la atención. A veces, el verso, yo señalaba un verso que me llamaba la atención, y a partir de ahí desarrollaba el poema, pero claro, en ocasiones se iba completamente por otro lado, otras veces, una sensación, o una anécdota que me ocurría, que yo quería plasmar en el poema, pues necesitaba buscar el verso que se adecuara bien a lo que el poema decía. Quizá por eso, hay como una discordancia a veces entre los títulos y el contenido. Lo expliqué con el robo, ¿o no? Para que no haya todo. ¿Tiene usted poema? Me compré una escopeta grande para que me protegiera mis sueños. Pero, ¿eh? No, no, no. Gracias. He muerto quince veces menos una que quería haber hecho, pero estaba muy vivo. Me había visto encerrado en una caja de plástico como vistas a un abismo definitivo, hermético, y usodio. Yo mismo había escogido su rayado, su tamaño, su precio, y el color del iris de dos dígitos que sustentaban su base de datos. Por mi cuenta bajé las escaleras que llevaban al hueso del producto. Fui yo quien se tomó así, o tu propio, en su regazo brillante, en su abulina textura. Elegí ser el huésped de la caja, convertirme en su brote, en su engranaje, en su más fiel cliente. Estuve media vida dentro de ella, disfrutando el paisaje, sus paredes, su silencio comprado y su increíble diseño. Pero un día, la tierra se movió, o se canceló mi contrato. Comenzó a voler muy mal, y el PVC, sucumbió a la violencia de los rayos solares. La ilusión se tornó a la claustrofobia, y el sistema no operativo, que aun cuando te la obvia, ruina de mi conciencia. Logré escapar de allí, pero aún enevo, catorce vidas extra que no entiendo. No se puede confiar en mi caja. Realmente se desprende. Qué pésimo. Sin embargo, sin embargo, yo creo que al final, de esta pequeña experiencia, hay un puntito de luz. Yo he visto unos puntitos de luz. Como los cuadros del Marroco, estos de Carvalho, de que bueno, se pone ahí, ¡pum! O sea, todo está oscuro, pero para que la luz resalte, ¿no? Para que resalte más el pequeño punto de luz. Como decía Manuel Vicente, en un famoso artículo, el pañuelo de la infanta margarita, ese punto de luz al que, no sé si conocéis ese artículo, es maravilloso, es uno de los más bellos que yo leo, en donde dicen que, que un, un preso, bueno, alguien que estaba a punto de morir, se lo cogía, y se, buscaba ese punto de luz. ¿Tú tienes los puntos de luz? Yo los he visto también. Sí, creo que es algo de pesimismo, un poema optimista. No, no, fíjate, yo he encontrado los puntos de luz, pero dígnos a un punto de luz, danos la esperanza. Danzando a la lituana alegremente. Venga, por ejemplo. Claro, o sea, no, no me ha gustado esto, de que se pareció algo... No, vamos a, en los tienes. En la página 34, Danzando a la lituana alegremente. Mira, te confío rápidamente, porque este es el que dice... Sí, hay otro verso aquí, de que... Me lo damos. Me subo a la melena de noviembre, trepando por sus trenzas, dando brincos entre sus rubios cumulodimbos, haciendo hasta su moño, hasta la densa cumbre de su tormenta, y las notas estallan, en paizóncas esquerdas antoniales. Suenan, en esta cima, los acordes, procesorios del judío, de un puente, que llevara hacia el cielo, desde el olor con sanguínea de la tumba. Porque a la música se lleva manto, porque danzando se bucea la sangre, porque el cabello galpetea si llueve, por dentro, que el agua cubra, los pies y la cintura, y la verdad y el deseo. Qué bien fijaros en el encuentro poético. Es maravilloso.